¿Qué es el hombre de arena? El ser de la tradición europea que manda a los niños a dormir, pues la sensación de somnolencia es similar al sentir arena en los ojos. Sin embargo, este ser posee algo abominable. Eta Hoffman elaboró una historia de un niño que observa en el socio de su padre actitudes desagradables. Con el paso del tiempo, empieza a asociar a esta persona con el hombre de arena. Episodios que vuelven en la adultez cuando reconoce en un vendedor el rostro que le causó traumas. Freud lo describió como una sensación que parece familiar, pero que nos perturba por un motivo desconocido.